Está para ColoColo, está para Gabriel, viene el primero, viene el primero, viene el primero ¡Viva el amigo! ¡Es la campaña! ¡Volveremos a estar contigo! ¡Talentaremos de corazón! Bienvenidos suscriptores a un nuevo video Juega Cobresal vs. ColoColo La verdad que partido parejo, va a estar bueno Cobresal juega bien ColoColo, bueno, es el que mejor juega, la verdad es un equipo gigante Y vamos a ver que pasa, para mi gana ColoColo 1 a 0 Iba a decir 2 a 0, pero no, 1 a 0, me quedo con el 1 a 0 y listo Pero nada, antes de decir que en el video tenés que descargarte OneFootball completamente gratis La mejor aplicación, la que te mantiene informado sobre todo lo que pasa a nivel mundial Impresionante, rumores de fichajes, fichajes top, los más grandes Ahí te sale cuánta plata, cuánto fue la transferencia La verdad que está muy buena Además que en febrero cuando arranque la nueva Copa Libertad y Copa Sudamericana Vas a poder entrar a ver las jugadas destacadas mientras el partido esté en vivo En HD, si, escuchaste bien Eso no tiene nada Y solamente OneFootball porque tiene los derechos de conmeón Y solamente la descargas con el link que está en la descripción Totalmente gratis y no pesa nada Ahora sí, vamos Colo-Colo Hoy también juega River, juega River al término de este partido Así que tenemos reacción a full Vamos Colo-Colo, que ande el mejor Gol ¡No! ¡Qué orquerazo! Gol Gol ¿Quién Lucero lo hizo? Ja, ja Lucero El gato Lucero Qué delantero, boludo La verdad Un crack Gol Perdona el gato, Juan Martín Lucero en 12 minutos Gol ¡Golas! Le dan primero al puntero Cero Cobresal, uno Colo-Colo Festeja el argentino Juan Martín Lucero ¡Atención con el envío, segundo pal! ¡No! 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 siempre tiene que jugar Oroz que golazo papá bien listo partido liquidado que golazo está habilitado vamos colo nada impresionante está imparable este equipo imparable bueno gente acaba de ganar 2 a 0 mira ya había hecho dos resultados 1 a 0 y después 2 a 0 me quedo con el 1 a 0 acá es el acerté estuvo bien entre todos bien así que nada felicito todo el pueblo colo colino la verdad que para mí este equipo es el campeón no tengan dudas no hay chance que la rebate en el título no hay chance porque es un equipo que juega bien y sabe lo que quiere por más que te caen es difícil ha sacado mucha ventaja así que vamos colo colo vamos a repasar la tabla de posiciones que está jugando New Orleans justamente están en entretiempo van empatando 0 a 0 y con Everton de Chile con Everton no andan tan mal pero están ahí mitad de tabla New Orleans tiene 43 colo colo tiene 54 para mí con lo colo es el campeón no hay ninguna duda que con lo colo es el campeón muchos decían que no tenía que mufar pero bueno desde que dije eso viene ganando ganó 4 a 0 y acá vamos a ver este partido le ganó 1 a 0 a palestino acá le ganó a Antofagasta después ganó 3 a 1 a la Universidad de Chile desde que dije eso viene ganando así que vamos a seguir con la cabla colo colo es el campeón no tengan duda gente no tengan miedo que es un equipo muy grande y sabe lo que juega y la fecha que viene pum al clásico con la católica domingo a las 3 de la tarde y ese partido no tengo que grabar sí o sí obviamente lo voy a grabar digamos que lo colo vamos que hay que ganar Universidad de Chile está al borde del descenso cuando juega mañana contra palestinos mamita querida claro porque ganó la Serena la Serena ganó de visitante gente a Unión Española y quien juega mañana gana Antofagasta si gana palestino y gana Antofagasta la Universidad de Chile entra en descenso directo increíble parece que la tiene complicada el clásico de colo colo y a colo colo le queda la católica yo creo que gana le queda a Curicú unido que puede ir a ser el segundo del campeonato le gana tiene dos partidos local está bien ahí colo colo con su gente gana caminando puede ser campeón con lo colo contra la Curicú unida porque depende como se ve en otros partidos después le queda Coquimbo unido queda partido fácil Coquimbo unido el último después le queda O'Higgins y por último New Orleans que ese puede ser el más jodido New Orleans es complicado pero nada tiene un Victor así civil y a la Universidad de Chile que le está quedando vamos a repasar después lo voy contando creo que le queda le queda mañana palestino durísimo después le queda Audax italiano complicado también después La Serena de visitante los dos pelean por los puestos del descenso después Universidad de Chile donde está Everton de Chile ahí puede ser accesible Guachipato y por último Universidad de Chile versus Cobresal tiene un Victor complicado la verdad jodido pero bueno vamos a ver que pasa lo importante que para mi Colo Colo es campeón eso no tengan duda gente así que le quiero mandar un brazo todo el pueblo Colo Colino lo importante que este equipo la verdad que lo lo que ha generado en el juego un tiempo que lo perdió cuando estaba en Copa Libertadores perdió un poco el juego pero después lo tomó y eso lo bueno así que ganó 2 a 0 tranqui un partido que podría tomado más ventaja más rápido el 2 a 0 tendría que decir más antes pero bueno lo importante que ya estaba ganado digamos de que pasa Oroz buen jugador me gusta sabía que podía llegar a meterla es bueno así que nada felicitación a todo Colo Colo se los quiere mucho gracias por ver el canal y como lo están haciendo siempre y saludos bye Chau 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 Gracias por ver el video.